Me dejaste, y me dejaste bien dejada, y ahora que estoy abandonada, supe lo que perdí. Me dejaste, como una papa sin ketchup, como una uña sin mugre, y la mugre eres tú. Me dejaste, como un oído sin cerilla, como dientes sin masilla, y la masilla eres tú. Me dejaste, como a la bella durmiente, como camarona la corriente, y el corriente eres tú. Me dejaste, como a un borracho sin tequila, como a un bebé sin su mamila, y el mamila eres tú. Creerás que estoy sufriendo, que ansiosa espero tu regreso, sin ti yo soy la que salió perdiendo. Pero perdiendo mis complejos, ahora me subo, me bajo, me voy, me regreso, y la paso brutal. Me dejaste, como un ojo sin lagaña, Me dejaste, como un ojo sin lagaña, y la araña eres tú. Me dejaste, como una cueva sin osos, como un nopal sin lo baboso, y el baboso eres tú. Me dejaste, como a Tintán sin su carnal, como a Tarzán sin su puñal, y el puñal eres tú. Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy, me regreso, me quiero, y la paso brutal.